Con compromiso de nada va a servir disfrutar esto. Y eso termina sucediendo al final. Bueno, es que, a ver, es la experiencia de Raffo. Y es el comentario nuestro cuando hacíamos la previa. O sea, los resultados fuera de casa, buenos, de tres puntos, terminan minimizándose cuando en casa no puede sacar las tres unidades igual. Es lo que ha pasado. Buenas intervenciones de los arqueros en la primera etapa, más directas que en la segunda. En la segunda daba la impresión de que ambos se conformaban con ese resultado. Poca ambición de un conjunto que podía terminarlo, que podía acabarlo, asegurando, como fue el caso de UTC, pero que le daba... Que con muy poco, que con muy poca ambición también, encuentra el resultado que lo acomoda porque rescatan un punto en un campo difícil, con un clima duro, aparecía el sol, se ocultaba. El aprovechamiento de la falta de comunicación, del error. Él asegura que hay un empujón. Está la posición que, de una manera muy vivaz, adquiere el jugador de UTC Vergara. Te pone delante, el arquero termina chocándolo. Y la pelota favorece al tamaño que tiene Wasá. Te pone el 1 a 0. Después, oportunidades que van desperdiciando una pelota, un cabezazo de Wasá que va al parante, pero que no le permitía cerrar el partido. A un equipo que, repito, en la segunda etapa, parecía que se resignaba al 1 a 0, que ya no quedó. Cuando viene la expulsión de Chumpitás, lo deja en inferioridad de condiciones el equipo visitante. Y esto hace que el equipo vaya simplemente desperdiciando situaciones de gol como esta de Vergara nuevamente. Una mague de más, se queda sin ángulo. Cuando quiere definir, ya está sin la visión clara. Es muy grande. Banana Ruiz le quita toda la posibilidad. Después yo digo que es el castigo para un equipo que intentó poco, a pesar del 1 a 0, que no lo aseguró. Y los partidos con 1 a 0, definitivamente tú acabas pagando cuando se presenta un error. Y el error se presenta, fundamentalmente, repito, por la poca ambición de cerrarlo. Un disparo de media distancia, una buena reacción de Banana Ruiz. Y después esto, el premio para un jugador que nunca recibe una pelota, que siempre las lucha todas, que digamos que es un mosquetero solitario, que se las va agenciando y que va encontrando la forma de hacer daño, como es el caso de Mayora. El gol es de Mayora, por si acaso le decimos al árbitro, porque no la toca en ningún momento Carranza. Gracias. Gracias.